Hola que tal banda como estan? En 2014 vienen un montón de celulares inteligentes para diferentes segmentos por lo cual hoy vamos a ver cual de ellos comprar, vamos con el video Si vas a comprar un teléfono nuevo y estas buscando el mejor smartphone del 2014 hoy te voy a guiar a través de los mejores móviles del año para ahorrar tiempo a la hora de ir a la tienda de telefonía local la cuestión es que las cosas estan caminando rápidamente en el mundo de los teléfonos inteligentes bajo los precios, cada vez mejor hardware, actualizaciones de software y dispositivos actualizados que llegan cada pocos meses significa que aquí las cosas nunca se detienen hoy vamos a ver un top 15 con los mejores smartphones que cubre todos los sistemas operativos todos los tamaños y precios por lo que va a ser armado con todo lo necesario para tener en cuenta al elegir nuestro próximo dispositivo por supuesto el factor mas importante en la compra de un nuevo dispositivo es asegurarse de que nos llevamos el mejor smartphone con el mejor presupuesto, las funciones que necesita, el tamaño que se siente bien y la plataforma que mas le convenga en el puesto numero 15 tenemos a Nokia Lumia 1020 Nokia esta persiguiendo a dos cosas en los teléfonos inteligentes la mejor experiencia de Windows Phone y la mejor cámara en muchas áreas el Lumia 1020 ofrece la misma experiencia que otros dispositivos Lumia con Windows Home ofrece una gran alternativa a Android o IOS lo mejor de este smartphone es su cámara en la parte posterior trae opciones que simplemente no te meterás en el mundo de los teléfonos inteligentes el Nokia Lumia 1020 también lucha con la vida de su batería se gasta super rápido la batería si utilizas la cámara mucho y puede que se caliente el smartphone cuando esté en uso si te vas a comprar el Nokia Lumia 1020 te lo recomiendo si quieres la mejor cámara de smartphone disponible actualmente Nokia es algo agresivo en el precio sin embargo con el Nokia Lumia 1020 tiene un precio de 670 dólares en el puesto numero 14 tenemos a Motorola con el Moto X Motorola ha estado en este negocio desde hace mucho tiempo y aunque todavía no se inicia tan agresivamente como rivales como Samsung todavía hay una gran sensación de calidad al obtener en sus manos al Motorola Moto X el Moto X no va en contra de los teléfonos emblemáticos que hay en la hoja de especificaciones pero todavía ofrece lo esencial el procesador de doble núcleo ofrece un montón de energía que se asoció con 2 GB de RAM la pantalla de 4.7 pulgadas ofrece un montón de espacio para jugar incluso si la resolución es muesca abajo de 720p el software ofrece una mezcla de Android KitKat con la gama de ajustes de Motorola puede que tenga alguna de las especificaciones de gama media pero ofrece una experiencia que impresiona y tiene un precio aproximadamente de 640 dólares en el puesto número 13 tenemos a Nokia Lumia 925 este smartphone ofrece un gran diseño que es muy agradable es delgado y reúne lo mejor de Nokia y lo mejor de Windows Phone 8 este smartphone cuenta con una pantalla de 4.7 pulgadas que se ve súper bien y hay un montón de extras que ha añadido por parte de Nokia haciendo este dispositivo más impresionante y convincente si quieres un smartphone maravillosamente diseñado excelente relación calidad precio y Windows Home que es un buen todoterreno este celular es sin duda para ti tiene un precio de 460 dólares aproximadamente en el puesto número 12 tenemos a Sony Xperia Z1 este es un teléfono de gran alcance con impermeabilización un diseño elegante y una gran pantalla de 5 pulgadas este smartphone es una verdadera fuente de poder con gran hardware interno así que todo es liso y rápido la toma de auriculares de 3.5 milímetros impermeabilizado ahora es más conveniente que el original Xperia Z por lo que sin duda vale la pena considerar el Xperia Z1 tiene un precio de 780 dólares aproximadamente en el puesto número 11 tenemos a Nokia Lumia 1520 el Nokia 1520 es la mejor Lumia hasta la fecha trae Windows Phone en el reino de la pavet lo que te ofrece tamaño, potencia y un gran rendimiento de la cámara este smartphone es maravilloso para usar y es el rival de los compañeros de Android que gobiernan el mundo de la telefonía en la plantilla grande también es bastante asequible para un dispositivo de este tamaño tiene un precio de 880 dólares aproximadamente en la décima posición tenemos a Nexus 5 el Nexus 5 debutando con Android 4.4 KitKat que le brinda mucha potencia para su dinero tiene una pantalla brillante que le da un montón de detalles y rendimiento para competir con alguno de los mejores teléfonos que hay el Nexus 5 nos ofrece la experiencia de Android puro y mucha potencia en un paquete asequible ya que tiene un precio de 500 dólares aproximadamente en la novena posición tenemos a Apple con el iPhone 5C el iPhone 5C es un microteléfono colorido de Apple toma las enseñanzas del iPhone 5 de 2012 y le da un toque de compatibilidad 4G y una batería ligeramente mejorada originalmente es percibido como un teléfono barato para aquellos que no puedan pagar el iPhone 5S que ofrece un mejor rendimiento en todo el iPhone 5C ofrece una gran experiencia de Apple carece un poco porque no tiene absolutamente el mismo potencial que el iPhone 5S y podría ser visto como más caro de lo que debería ser teniendo en cuenta las especificaciones de más edad y cuerpo de plástico este smartphone tiene un precio aproximadamente de 750 dólares en la octava posición tenemos al Samsung Galaxy S4 el Samsung Galaxy S4 trae más innovación a un teléfono que ya se encuentra en la parte superior de su juego el diseño ofrece flexibilidad donde otros no lo hacen con acceso a la batería y la opción de ampliar la memoria mediante microSD este smartphone abarrota una gran pantalla Full HD de 5 pulgadas en un teléfono que no es demasiado grande por lo que pensar de ir a lo grande el tamaño sigue siendo manejable sin duda el Galaxy S4 tiene un buen rendimiento con la opción de cambiar la batería y ampliar el almacenamiento este smartphone cuesta alrededor de 780 dólares en el puesto número 7 tenemos al Samsung Galaxy Note 3 el Note 3 toma el formato de dispositivo grande y refinado en este modelo trae una pantalla de 5.7 pulgadas que ofrece una resolución de 1920 x 1080 píxeles que le da una densidad de 386 puntos por píxel este smartphone te ofrece un montón de energía gracias a la última Qualcomm Snapdragon chip Zen 800 y 3 GB de RAM lo que significa que todo es liso y suave el Note 3 te ofrece mucho como smartphone pero también te va a costar mucho ya que tiene un precio de 970 dólares en la sexta posición tenemos al Sony Xperia Z2 el Sony Xperia Z2 actualiza al Xperia Z1 pegándose a la familia del nuevo diseño Xperia Z el diseño es delgado y de construcción sólida aunque un poco en el lado grande pero ofrece una pantalla de 5.2 pulgadas y nuevos altavoces frontales si vas a comprar el Sony Xperia Z2 es porque estás buscando una gran experiencia multimedia y una pantalla más grande este smartphone tiene un precio de 1,003 dólares aproximadamente en la posición número 5 tenemos a Motorola con el Moto G por el precio del Moto G es un dispositivo fantástico cuenta con una hermosa pantalla con imágenes brillantes la calidad de sonido es excelente y la capacidad de batería le da un buen uso de 14 horas en lo personal me gusta mucho el diseño especialmente la opción de cambiar la cubierta trasera y el nivel de precios se adjunta a los accesorios y la personalización de este dispositivo se hace asequible y al alcance de la gran mayoría este smartphone tiene un precio de 140 dólares aproximadamente en la cuarta posición tenemos a HTC One M8 el HTC One M8 el diseño es excelente con un cuerpo de metal de alta calidad que ofrece una gran sensación en la mano pero este teléfono no es solo guapo ofrece una gran pantalla Full HD de 5 pulgadas con alguna de las imágenes más bellas que podrás encontrar en un dispositivo de este tamaño no hay duda que este dispositivo es de alta calidad en la parte superior de la pila Android es hábil, rápido y de refinamiento de la nueva interfaz de usuario Sense 6.0 que añade un montón a Android 4.4 la cámara ofrece algunas características inteligentes gracias a la cámara Duo puede modificar el enfoque fácilmente de las imágenes así como aplicar una serie de efectos después de disparar este smartphone su precio ronda entre los 720 dólares en la tercera posición tenemos a Apple con el iPhone 5S el iPhone 5S es dueño del mayor ecosistema móvil en el mundo el diseño no es un gran paso respecto a la edición anterior pero las modificaciones internas junto con su nuevo sistema operativo renovado Apple se mantiene en la lucha smartphone el iPhone 5S se levanta para la futura dominación con el soporte de 64 pip y el nuevo coprocesador dedicado a la manipulación de los sensores de movimiento que proporciona el potencial para nuevas direcciones la cámara es tan fiable como siempre con una mejor calidad de flash y la edición de un escáner de huellas dactilares ofrece un fácil acceso en la capa de seguridad la gran duración de batería viene con este teléfono que es hábil y rápido en funcionamiento es una pena con la pantalla pero por lo menos no va a ser un abultamiento antiestético en su bolsillo el iPhone 5S tiene un precio de 919 dólares aproximadamente en el puesto número 2 tenemos al Samsung Galaxy S5 el Samsung Galaxy S5 refina mucho más de lo que nos ofreció el Samsung Galaxy S4 el diseño es similar ya que es la interfaz pero no hay refinamiento en todos los niveles este sigue siendo el teléfono inteligente de Samsung que conocemos y amamos pero es astuto y rápido tiene mucha potencia y ofrece una impresionante pantalla Full HD de 5.1 pulgadas la edición de frecuencia cardíaca es uno de los nuevos elementos de enfoque en la actitud de Samsung incluso si la aplicación de escáner de huellas dactilares es un poco incómodo y el Samsung Galaxy S5 hace un buen desempeño en todas las condiciones hay quizá una serie de elementos incluidas en el Samsung Galaxy S5 que no va a utilizar esperamos que el Samsung Galaxy S5 sea uno de los dispositivos más vendidos de 2014 tal es el éxito de la máquina de Samsung y para muchos será el teléfono de su lección este smartphone tiene un precio de 970 dólares aproximadamente y en el puesto número 1 tenemos a LG con el G3 el LG G3 es un paso adelante en casi todos los sentidos desde el diseño hasta la interfaz de usuario tiene un display de 5.5 pulgadas con una resolución de 2560 x 1440 significa una densidad de 538 puntos por píxel el diseño se actualiza a lo grande la parte de atrás es una fusión entre metal y plástico LG está llamando a esto una piel metálica la cámara del LG G3 es una de las características principales del nuevo teléfono sin duda el LG G3 es un teléfono con un verdadero paso adelante y bueno banda hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olvides darle like y suscribirte a mi canal los invito a que me sigan en mis redes sociales les dejo el link en la descripción espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo bye